Bueno, haciendo ya un balance de todo el 2019, hemos terminado de hacer todas las competencias. La última se realizó en Mar del Plata, organizada por el Gran Maestro Cuadro, y ya con esa terminó un circuito de más de 40 torneos alrededor del país. Empezamos este año en el mes de abril con el Campeonato Mundial, y ya este mismo año estamos proyectándonos para la Copa del Mundo, que va a ser en Eslovenia el año que viene, en octubre del 2020. En este último mes estuvimos tomando exámenes y graduando en las 21 provincias que abarcan a nuestra federación, a FATI, y realmente estamos muy contentos, no solo por la cantidad de exámenes que hemos tomado, sino por el nivel técnico. Eso hace que a futuro tengamos una proyección de instructores más capacitados y más técnicos, a lo que refiere con el Taekwondo. Muy contentos también por haber tomado exámenes de altas graduaciones. Hemos tenido tres exámenes de maestros, el maestro Carlos Apriliano para octavo Dan, la maestra Ana Cámara para séptimo Dan, y el maestro Aldo Godoy, séptimo Dan. Ese fue el broche de oro en cuanto a lo que refiere categorías de Taekwondo. Además de eso, hemos tomado exámenes de cinturón de color. Cada asociación va tomando en cada provincia y en cada jurisdicción. Además tenemos grandes exámenes de cinturón negro, pero ya son más acotados debido a que tomamos en diferentes zonas, en Buenos Aires, y cada maestro cuando viaja al interior también toma exámenes de cinturón negro. En lo que refiere a todas las categorías de cinturón negro, estamos un poco atrasados con la entrega de los certificados debido a que en la ITF hubo elecciones y la secretaría, que antiguamente estaba en Benidorm, España, se trasladó a Polonia. Los trámites se están haciendo un poquito más lentos, por eso le pido a los instructores y a los alumnos que tengan un poquito de paciencia, ya que la nueva secretaría de la ITF no está tan empapada en el tema como ocurrió en España, que estuvo más de 12 años. Pero estoy muy contento porque ya está funcionando. Bien, nosotros hacemos todos los trámites online, de a poquito están comenzando a llegar los sobres con los certificados de la ITF y eso a nosotros ahora nos da un poquito más de tranquilidad porque teníamos un atraso desde el mes de junio este año. Estamos en contacto, como les decía, con la secretaría y ellos nos han dicho que ya a partir del año que viene todo va a fluir mucho más rápido. Retomando la Copa del Mundo, en 2016, FATI, nuestra federación, obtuvo el tercer lugar como escuela en toda la Copa del Mundo. El 2018, el año pasado, en Australia obtuvimos el segundo lugar. Realmente nos gustaría poder viajar a Eslovenia con todos los mejores representantes de nuestra federación. Sabemos que va a ser difícil por la situación económica del país, pero realmente nos gustaría ir con todos los mejores competidores y los mejores árbitros para tratar de llegar a ese primer puesto ya que somos la asociación aliada a un país más grande del mundo dicho por los miembros de la Comisión Directiva de la ITF y a nosotros eso nos enorgullece muchísimo ya que ser la escuela más grande del mundo y haber obtenido en el 2018 el segundo puesto como mejor escuela en la Copa del Mundo es un desafío muy importante para nosotros. Para terminar la nota quería agradecer especialmente a Taekwondo Argentino por acompañarnos en todas las actividades que hacemos durante el año. Les deseo felices fiestas a todos y que tengamos un buen comienzo 2020.